como youtuber y quiero empezar a ver qué sienten los youtubers y yo me presento, ya me presenté, tengo 13 años, ya muy poco voy a cumplir los 14 y eso quiero empezar en youtube, pero primero necesito una buena cámara, necesito todo el material, la computadora ya tengo ganas de grabar, ya tengo un montón, tengo muchas ganas de subir vídeos a youtube, esto es provisorio, el canal no va a empezar así, yo así de siempre, les voy a explicar, yo cuando encontré youtube, sentía un sentimiento porque no iba a ser youtuber, bueno, vengo y le digo a mi mamá, mamá puedo subir vídeos en internet, y me dijo que no, pasó el tiempo, pasó, pasó, ahora que tengo 13 años, le encontré, mi mamá me dijo que sí, ya tengo ganas de trabajar, tengo ganas de editar, tengo ganas de hacer muchas cosas, tengo muchas ganas de aprender a editar, porque no sé editar muy bien, pero tengo muchas muchas ganas de grabar y de traer gameplays, vlogs, videojuegos, lo que ustedes quieran, lo que ustedes me pidan, y eso, me presento, soy Hugo Agustín, este va a ser el primer vídeo del canal, así que, nos vemos, aquí está mi mamá, nos vemos.